En el fútbol local hubo finales y premiación de ganadores en el oeste de Phoenix ayer sábado. Ángeles en la U7 independiente, en U8 dorados, en U10 cruzazul y dorados y Ángeles en U17. Son los nuevos campeones de la liga latinoamericana futbolera en sus categorías infantiles y juveniles. Así que felicidades a todos los niños, jóvenes, promesas del fútbol local. En la jugada...